Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal y después de tiempo ahora sí, tengo un video subido, pero esta vez no va a ser un gameplay, va a ser una explicación del por qué de mi ausencia en el último mes. De verdad, ya pasó un mes y yo pienso, hola, las cosas que he hecho en el mes para mí han pasado como dos semanas, pero pues han sido intensas y todo. ¿Por qué? Sobre todo en el ámbito estudiantil, el asunto es que ya estoy en la etapa universitaria, entonces he estado en los estudios y apenas esta semana que estoy grabando este video están imparciales, entonces no he podido, digamos, estar en algún tiempo. Ni siquiera para grabar, he estado en pleno estudio, he estado en plena práctica, yendo a clases semipresenciales, entonces era como llegar cansado de estar en la sede y no te lo estás estudiando. Y pues como nadie sabrá, porque esto no se lo ha dicho nadie fuera de mi entorno, más que en mi entorno, entonces pues bueno, estoy estudiando. En lo que resume sería producción audiovisual, en nombre en el que, al menos en donde estoy estudiando es mucho más extenso, a menos en donde estoy estudiando es mucho más extenso, pero en sí es producción audiovisual, o sea, en el estudio de creación de paleta de colores, este, digamos, este, iluminación, también fotografía, también sonido, todo eso, es parte del audiovisual, ¿no? Cosas de videoclips, para producir películas, para producir series, programas de televisión, todo eso, estoy en la base teórica, y en unos cursos ya estoy en lo presencial, que es taller. Y pues no he tenido la capacidad de ponerme a hacer, incluso proyectos alternos, no sé si todos, pero una parte de ustedes que me siguen en redes sociales, por favor, ahí está conmigo, acá en el colectivo fijado. Estoy haciendo un proyecto de banda, porque yo, como ustedes saben, ya tengo una playlist en el canal de música, y de dos bandas, sobre todo, que me han formado en lo que he existido a lo largo de mi vida. Y parte de esto fue, voy a cambiar la luz, école, esto voy a cambiar la luz para que tenga el fondo con, ya está así, con la luz del fondo, espero que les gusten las plantas también, las plantas son bellas, son bellezas. ¿Estás jugando el ruido? Pero en sí, fuera de todo esto, la verdad es que no he podido hacer más, y he estado en la banda, en este proyecto, que es este, estoy produciendo video, haciendo música, editándola, y pues con mi hermano, que es quien la compone, al menos en esta primera etapa, que es nuestra banda. Y si estás interesado, pues también te dejo aquí la tarjetita del canal, y de ahí vas a ver nuestros otros links, ¿no? En SoundCloud y demás, ¿no? Nuestro Instagram, nuestro TikTok también ahí, o subir videos lo más constante posible, pero fuera de eso, no he estado haciendo algo para Joaquín Gamer One, entonces no he podido hacer eso, y apenas subido un video a mi canal de música, porque pues tampoco como que está relacionado, pero lo hago, y he subido uno de una banda que me gusta también, pues tiene copyright, todo no me interesa, lo hago por meramente divertirme, y aparte poner en prueba mis habilidades, ¿no? de edición. Y eso es porque esto es a lo que me quiero dedicar, edición de películas, series, videoclips, programas de televisión incluso, si es que se puede, incluso, no sé, premiaciones, si vamos mucho más allá, mucho más lejos, entonces este caso no va a ser algo tan denso como fue en los últimos años, porque si no he subido videos en los últimos años, ha sido porque he sido estudiante. El último video que hice, por allá en 2020, apenas meses antes de la pandemia, menos acá en Latinoamérica, sobre todo en mi país, Perú, y no había esta idea de, oh, el virus, más que por videos alternos de allá en China, por ejemplo, ¿no? Y la higiene y todo el asunto, entonces aquí no teníamos nada planeado, entonces mi estudio todo ese año ha sido de forma virtual, y el siguiente año también, o sea, el año 2021, año pasado ha sido todo virtual. Fue ahí donde sentí mucho más libre después de terminar esta etapa escolar, entonces no puedo, no puedo hacer videos tan seguido, pero no sé, que no quiero hacer videos, tampoco me gustaría dejarlos en la nada, como que, oh, aquí subí un video de los Oscars, ese fue mi último video, y pues listo, nada más, no va a haber más, se cansó, se aburrió, otra vez estaba por los otros dos años, así voy a hacer otro abandono, otro tipo de hiatus, como dicen. Y de hecho ahorita ya es casi de noche, son las 6 y 7 de la tarde, noche, como hay que decirle, pero pues sí, acabo de grabar un video, de hecho, por si se preguntan, para no romper ese camino. No sé si tenga cámara, porque he tenido problemas con grabar, al menos con el grabador que he usado, y he intentado probar programas como Streamlabs y todo, pero la verdad es que la computadora sí sufre bastante. Entonces, como les digo, no tengo tarjeta gráfica, tengo un procesador, que es 2019, una AMD Ryzen, entonces, para que 2019, de junio, por ahí sale, entonces, con los juegos de ahorita, y con la producción de ahorita, con lo que voy a estudiar, también necesito mucho más, que, no sé, cosas más que programas de edición que yo uso, pues, soporte, si se aguante, no se salga, se ponga menos rayado, pues, bueno, no se crashe ni nada, pues necesito una mejor producción, en todo caso. Y, pues, Joaquín Gamer One es un proyecto, no solo divertirme y jugar, porque me gusta entretener, me gusta entretenerme también, y al momento de editar, me entretengo, pero hace un estrés, tener trabas al momento de subir videos, y que, en pleno video, hay en errores, sobre todo. Y eso es lo que me pasa con el video que acabo de grabar, que lo verán después de este, por eso, si me voy con el mismo polo, es que lo he grabado antes, entonces, no hay más que hacer, más que decirles que va a haber más videos en el canal, eso ya está fuera de mis manos, pero, lo que sí no está fuera de mis manos, es tomar mis tiempos libres y grabar, porque sí, quiero hacer que el canal regrese, tenga el ritmo que no tuvo en los últimos dos años, Entonces, la cosa ha sido pesada, y el canal, en poco tiempo, aquí, en dos años, va a cumplir diez de existir, y no es como que merezca tener cantidades de seguidores gigantes, porque no he subido videos tan seguido, y he tenido un montón de trabas en mitad, para primaria, secundaria, como para dedicarme a cosas que me gusten, en general, ¿no? Menos ahora, entonces, tengo que ser un poco más balanceado, y no hacerle tanto a la jugada, tengo que pesarla mucho más, cosas como estas son así, no son sencillas, entonces, no soy de hablarle tanto a la cámara, o sea, si cuando hago videos me ven así, ¿no? Como que aquí está la pantalla, y aquí está mi monitoreo, ¿no? De lo que estoy haciendo, lo que está viendo la pantalla y todo, no estoy viendo mi cámara tan seguido, como realmente lo haría un youtuber, ¿no? Que sí, 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 aquí está, face to face, aquí estoy viendo el monitor y todo, lo que pasa es que me es raro, y cuando graba videos, sí hacía esto, en el momento que sí usaba cámara, lo miraba directamente, pero pues ahora, el retomar esto es parte, ¿no? De tomar el camino, y llevo unos pocos meses de haber empezado, y no quiero dejar la toalla muy pronto, así que, si ya soy sincero, ya hay videos de Joaquín Gamer One nuevo, y eso sí, va a ser una temática nueva para el canal, ya lo verán, cuando la paro mencionando al inicio, pero va a ser algo muy insisto para el canal, también quiero que el canal, no tenga un ritmo tan monótono, y que diga, oh, un video más del tipo tal, Y no es que, eso sí, va a ser de Roblox, me gusta que sea de Roblox, aparte de que, como ya les expliqué en un video, mi computadora aguanta más, lo procesa mejor, y aparte que es una plataforma de muchas temáticas, ya sabes, de terror, de acción, de aventura, de experimento, de rol, yo no sé de hacer juegos de rol, no sé hacer el roleo, se dice, ¿no? No sé de hacer eso, pero, no tengo miedo, en hacer que el canal, también tenga sus videos aleatorios, ¿no? Yo veo videos como que, videos super random, que, o sea, que te arropan el ritmo un poco, para que no te sientas que va a lo mismo, y que sea predecible, porque, tengo un montón de ideas aquí, aquí sí, lo que me ha faltado últimamente ha sido tiempo, los últimos meses, como les digo, desde, incluso antes del canal, del regreso del canal, entonces, el diseñar el logo, el banner del canal, todo eso fue parte de un proyecto mío, que es Joaquín Gamer One, y, pues, tengo otros proyectos aparte, pero también les quiero dar un manejo propio, con quien estoy colaborando, que es con mi hermano, en lo que es la banda, y en Joaquín Gamer, Joaquín Gamer One, que es un canal más de, bueno, no subo covers hace tiempo de batería, no recuerdo con el espacio, tampoco vivo en departamento, los vecinos no van a querer hacer que haga, no van a querer escuchar ruido de una batería, ¿no? No son son ruidos de batería, son ruidos para ellos, entonces, no puedo exigirme demasiado en ese aspecto, pero, en el lado audiovisual, y, digamos, difundir mi talento, en cierto aspecto, ahí, pues, me hace sentir mucho más libre, y mucho más calmado, entonces, no hay más que decir, este es Joaquín Gamer One, este es Joaquín Hernández, este soy yo, aquí, tranquilo, pensando en cómo fui tan, o sea, así como va a funcionar el canal, voy a tomarle un ritmo más propio, pues, no soy de subir videos bestialmente todos los días, y, pues, tampoco si tuviese un editor aparte, daría su propio estilo, y, no sería el problema de editor, en todo caso, también tengo problemas en grabación, y, digamos, que la cámara no funciona, o que la computadora se demora, o algo, que tengo que, primero, grabar aquí, y luego grabar acá, primero que se grabe la cámara, luego la pantalla, y luego la audiovisual, muy técnicas, que va mucho más allá de un manejo sencillo de una computadora con mejores recursos, entonces, me las enseñé que tenemos para hacer estos videos, espero que lo tomen un montón de aprecio, porque es lo más honesto que les he dicho así, face to face, en la cara, a ustedes, a los 100 subs que apenas hemos llegado, no sé si hagamos un especial, o sea, imagínate hacer un especial, y que los otros 5 subs que quedan, o los 10 ahí, se suscriben solo para ver el video, y como sin sentido, entonces, probablemente, cuando lleguemos a los 150 subs, estaría genial, por favor compartan, hagaremos un especial, de lo que es el canal en general, si, de lo que ha sido en los últimos años, y lo que ha sido en el último mes, en los últimos meses, para que vean que, bueno, hay mucho más que quiero dar, no solo un contenido de cierto tipo, sino que ese cierto tipo, me ayude a explorar más mi capacidad creativa, entonces, uff, esto va a ser emocionante para mí, tengo muchas cosas que mostrarles, también ya hay cosas que están en marcha, hay cosas que no están en marcha, que son mucho más lejanas, en cuanto a plazo, y pues no hay más, eso es todo lo que puedo decirles, no hay más que comentar, si tienen dudas, sobre qué va a pasar con el canal, pues el canal va a seguir, no quiero cerrarlo, y pues si algo pasa con el canal, suben videos que no son mías, y toda la vaina, pues no se preocupen, yo lo soluciono, y a veces soy húmedo torpe manejando cosas que no sé en la computadora, pero es peligroso, no vayan a dejar páginas piratas tampoco, entonces, cuidado con eso, eh, sí, es peligroso, y ya, entonces, sin andar en rodeos, esto es todo el video, es un video de anuncio, un video de disculpa, en partes, disculpa, porque claro, las he dejado sin videos durante un mes, yo pensaba subir uno o dos videos mensuales, y ni siquiera eso podía cumplir, ay, qué triste, ya he grabado un video, el otro que grabé, la verdad no funcionó, porque la verdad, videos aleatorios de Roblox son muy complicados de hacer, en mi posición, no sé, no se preocupen, ahora más videos, espero que les haya gustado, comentenme qué les parece, qué tienen que decir sobre esto, porque quiero que sean parte de lo que estoy planeando, en este chiquito canal que apenas tiene 100 subs, entonces, no hay mucho más allá que podamos hacer con el presupuesto, ni con el de llegar a más gente, entonces, todo queda en manos de ustedes, los que ven mis videos, y los que los comparten, y no necesariamente comentan, porque no todos son de comentar, pero pues, de nada tenemos 80 vistas, y no todos comentan de ahí, entonces, no cuantos comentan, y con ellos también estoy agradecido, con los que ven los videos, pero mucho más con dejar el like, y por los que se dan el tiempo de comentar algo como que, buen video nomás, me ha gustado, sigue así, algo nomás, hago sencillo, o Joaquín no me gusta lo que hace, es muy sencillo, demasiado aburrido, ya, todo, quiero que sea una comunidad muy honesta, no quiero matar tantos filtros, lo dejo en los comentarios, te dejo mis redes, te dejo los proyectos que tengo relacionados a mí, que serán desarrollados en los que no esté Joaquín Gamer One, por si les interesa bastante, pues bueno, ahí los dejo, los dejo libres, nos vemos en un próximo video, con mejor edición, supongo ya, después de tener que vender mucho más, y con una mejor grabación, espero ya, poco a poco, que el canal llegue a más público, y así poder fortalecer la calidad de los videos, ¿no? de los proyectos que tengo en mente en sí, que son para ustedes, nos vemos a la próxima, me cuidan, tomen agua, si no toman agua, pues se van a morir, no quiero que se mueran, nos vemos a la próxima, adiós subs de corazón gamer, aquí estamos en la comunidad más fuerte y chiquita a la vez, la más fuerte y la más pequeña a la vez, aquí dispuesta a llegar a más, se me cuidan, adiós. ¡Gracias!